A ver como anda todo lo tanto aquí Saltikin Bien, bueno ya después de un rato Aquí está buscando el Pinche unicornio Ya por fin A finales tenemos A los legendarios La pareja legendaria Bueno, como nunca es tarde para Hacer algo bueno Se logró, aquí está Los unicornios se van a ir por la tela de una araña Se podrán criar estos bichos A ver Como todo caballo Ya vamos a aprovechar aquí para Sacar estos par de dinos Que nos marcaron Vamos a ver Mi primer delfín Ven acá maldito Me ha tragado la maña de irte Sé que me oiga pero Pero no compórtate Creo que Alexita era Creo que este fue el backup Este que hasta ya era el backup Este es el hijo de Ah, sí Alexita Sí, este es el hijo de De mi primer El primero que se llamaba Alexita Por ahí debe estar Pero más o menos haré el mismo color de la mamá Que puede que lo encolameas Una beja A ver, lo tenemos por acá Ajá Pero más o menos Pero más café curioso Porque esto lo encolameas por error Porque Sin querer Bueno, tenía Frutitas al final de mi inventario Y Estaba en un buen porcentaje Esta me da prácticamente sal Esta me da prácticamente sal Ahí está 3 horas y 57 Vamos a ver Qué más tenemos por acá Ah, mis tres caballos Cierto Mis tres primeros caballos De aquí aprendes Claro, también al unicornio igual Señora Primavera Y el duro El duro Porque me pateó muchas veces El desgraciado Ah, mira, se se parece así Esa era la hija creo Me bajó A ver Ajá Era la hija De estos dos Sí Algo que siempre había Que bueno Yo hacía personalmente Es Siempre que tenía La pareja Bueno Es algo Un poco Cruel Pero bueno Sí O al menos Que el hijo Te saliera mejor Que el padre De realmente No Sacaba una cría Para poder Ehh Porque Como sabemos Este juego Puede ser dinos De muchas formas No solamente Por depredadores Que sería lo más Natural Pero también Por otras situaciones uno siempre saca a la cría para que entonces usara la cría para que no haya mejorado nada así tienes la posibilidad de poder tener la generación sin perder así que probablemente todos mis linos siempre tengan una cría adicionada aparte de la original que es negrito vamos a buscar a ver la primera uvia amarilla que encontraba no puede ir a ver que guapetona parece que esto por lo menos la va a poner estas manchas que hay de acá creo que tengo todavía comida ahí lumineco estos son unos luminosos de Average los tres luminosos de Average los tres luminosos de Average y los otros a ver ajá estos este animal es un animal muy valísimo me costó tenerlo en las cuevas de la isla si me matan los desgraciados estos están un poco confinados con la gente bueno, ya creo que se le puede poner silla jaja ah, el otro ah, si, si, verdad el otro que es el el Draculín el que se le puede poner silla estos son los más chiquitos son los que ya existían el Draculín creo que era un spray, ¿no? el último inventario y te acercabas pero el problema es que te daba un virus que de la ser te básicamente matabas y bueno, prácticamente la estrategia fue que los separe obviamente porque obviamente no vas a aguantar las picadas de tantos a la vez porque vas a morir instant entonces entonces separas a tu objetivo los traes a un lugar un poquito más lejano creo que con el traje de el traje de camuflaje si, porque si no te vas a morir una vez pero si, estos son los dos cosas también mira que este yo no me doy ni de cuenta que tenía cosas blancas hasta que ponemos la luz jajaja y este sirvo también en eventos después es el mejor nivel el famoso POMPIC la teoría que decían que aumentaba la probabilidad de que salieran gemelos que salieran que salieran gemelos grillitos que salieran la verdad se era pura pura superstición Acá tenemos otro robichito de luz, este creo que fue, a ver, si, es el primero, choppa, que guapito es el choppa, hasta ahora vengo, más o menos si creo que vi tu color acá, que no se le notaba nada cuando estaba en este mundo de variation, que no se ve nada. Este es un Enforcer, que prácticamente es un Blind, que se considera en Extinction, este es uno de los más raros que es. Vamos a ver cuántas personas aún quedan en el server, una de abajo de dentro. Vamos a ver cuántos que se quedan activos en el mundo. Estos creo que fueron mis dos últimos strikes, que trabajé ya de ultimo. Strike si me gustaba eso que no puedo guardarlos, pero bueno, ya que tienen factores negativos, que ocupan muchos spots. No puedes guardarlos, también tienen 7 días. Prácticamente los arrume aquí para cuando aparezca, podria reconectarlos. Fue el que más me paquemos provecho. Todo es también para mí, obviamente. Y bueno, esto es uno de los que tenemos, bueno, en mi base. Esta base de la alba, bueno, creo que sí puede estar, no sé, en esta base. aquí esto tengo que averiguarlo, o sea me destruyeron lo otro como se llama esto eso lo destruyeron después del famoso sake que iban a hacer porque esto aquí si es que está mal construido obviamente porque en tal caso que se destruya la parte metal que dura menos esto quede en el aire y al día se va a destruir ni el día va a durar así que esto es una mala fabricación pero las cosas estaban encima de esto y claro que se habían desaparecido pero vamos a tratar de ver a ver qué fue lo que sucedió ahora una pregunta importante, ¿por qué este lugar? este lugar tenía una gran cosa a favor y es el metal aunque por lo general los jugadores suelen siempre hacer un farmeo horrible de metal a veces que esté por aquí el Teresino me vaya... la realidad es que no necesitas tanto o sea que hay un poco o sea que hay un poco o sea que por aquí había otra para los tiros o sea que no es el Teresino ahora está con la caja del unicornio había que estar acá y ya me dio la caja del lagazo y bueno aparte de eso que tenías a cabo ya Libre de impuestos Y como ven tienen como una Una capa así como verde Lo que hace que muchas personas a veces no lo vean Se te acerque y se conoce a la normal Y tienes metal Libre de impuestos También tenias el acceso aquí a la parte marina Un buen lugar para cuidar animales marinos Y bueno, no estaco ninguno porque no estoy aquí Así en el momento el Megadolong creo que es el más sencillo Pero ya pronto ya más adelante vamos a Voy a buscarlo Es un signo, creo que es la primera que también Y un rector Se puede quedar quieto obviamente Pero andan energizados Y bueno, otra cosa muy buena también de aquí Era este acceso hacia el obelisco verde Porque en un principio No tienes acceso a Nada de lo que es Transmitores, etc. Yo soy del creer de que Transmitores es Una Una falla contra altos jugadores Pero luego con el tiempo O la punta Exacto, gracias Están en grupo y quedan Hoy marcos Es malo con todos los jugadores Pero el detalle acá Es que luego comprendí por la punta Y vamos a ver si podemos explicar eso Con un ejemplo Así Y vamos a ver si podemos explicar eso Con un ejemplo Es que hay personas Que no saben Por ejemplo Esto Y eso está un poco malo Un poco distinto Y hay personas Que hacen esto Miren a este señor por ejemplo Es algo que yo a veces Bueno quisiera comprender Y bueno algún día alguien quizá Me lo explica Pero veamos Miren este señor Tiene un giga Ustedes creen que Un giga Cualquier dino que aparezca aquí Que lo más peligro que te pueda aparecer aquí Es un espino Y prácticamente Contra un rex Puede lidiar con eso Normal Un rex normal Este señor tiene un giga Y tiene que poner Todo un montón de puertas para aquí No lo metan a atacar Cuáles Tres lindos Creo que tengo uno así igualito Aunque es el que presionezca Ahhh y este es un ejemplo básico, ahora te digo, no jugo a nadie, a quien juega como quiera, pero estructuras como estas afectarían en mi juego al momento de cargarme, entonces por eso comprendí después porque las personas ponen pilares miren esto, este es un ejemplo que es, miren esta estructura, esta estructura ha estado aquí prácticamente desde que yo me mudé, esto es un cabello, yo no se si el quiso recrear las torres de gemelas, no se que, cual es su intención principal me imagina que no tenemos nada, estoy por ver que no, que color tiene, vamos a ver que tienen estos pisos, a ver, no se si este man es arquitecto, no se pero ya este mismo, bueno, por lo menos ahora puedo moverme un poquito más bueno, básicamente los edificios están más vacíos que los edificios de la zona de Tokio y Forno no tiene nada, simplemente he creado dos torres de gemelas, sin 10 y sin 10, para laggearme cuando vengo a despejarme no tiene nada, prácticamente nada y cosas como estas son las que te piden obtener un mejor rendimiento, aparte de que obviamente la consola tiene sus falencias en requerimiento adicional agregamos esto, y ya prácticamente no podrías ni jugar y entonces luego comprendí por eso, por que es la zona de Tokio de Felaz pero, yo nada más puesto nada más en esa parte de la isla que estoy ahí para evitar que otra persona se acerque ahí y, bueno, me construya algo y que me haga bajar el rendimiento del game este que está aquí, yo pienso que ya está aquí que está bien muchas cosas que hay creo que al final estoy con relleno de alguna manera a conmigo sí, estoy conmigo ya estoy conmigo, ya estoy conmigo, ya está, voy a entrar contra mundial No, no. y bueno ese es el motivo por lo cual vamos a ver quién resiste más al final ¿todas gemelas o mi base sencilla? vamos a cortar acá para entonces ya en muchos días ver a ver qué otra cosa podemos recordar aprovechar los últimos días, a hecho me falta la pareja de Carlos, no sé dónde está, por ahí debe estar este próximo que también aquí mismo fue el mejor esteo con el mejor nivel, creo que es un un poco, creo que es 150 después con la RAID de GENES era mucho más fácil también porque era en una casa sí, porque estos que están aquí también podían ser mejor también con la RAID también entonces era mucho más difícil antes, era mucho más difícil al comienzo era mucho más difícil volvemos al rato a ver qué otra cosa podemos encontrar después vamos a seguir formeando más con el MENCHO voy a hacer en vano ya estaba hambre, me cocinaba nada más me cocinaba zanahoria jajaja